¡Hola chicos! ¿Cómo están? La verdad es su Proto Gamer. Aquí estamos una vez más en Wendland Suburban y bueno vamos al cañón de pruebas pero por algo que vi por allí que supuestamente el evento nuevo que viene de la India nos pide anillos, osea en la foto que yo vi nos pedía anillos de aprendiz, entonces este anillo nos pedía tres anillos de estos, osea pudiésemos llegar inclusive hasta la oleada 7, no sé cuántas veces pues salía que eran tres anillos entonces hay que reunir estos anillos, porque ahora no va a canjear algo por algo, obviamente son tres tipos de anillos pero en este caso sería estos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a llegar a este soleado y bueno podemos hacer llegar hasta esta, hasta la 7, sacamos el loot que es el anillo no importa la cantidad que sea y lo vamos guardando, porque llega hasta el 7 no es tan difícil, osea si se ponen a ver desde ese punto de vista, no es tan difícil, ya pasa que yo tengo un campeón que es bastante bueno se vamos con lo que es, la oleada 1 sería los golfos que facilita así que la activamos, listo, vamos automático yo todavía sigo subiendo de nivel, ahí al parecer sale en dos horas, dos días perdón, y se acaba en lo que es el evento de doble experiencia por tantos días, y ya está vamos a ver la siguiente ronda con los lobos pequeños, igual con la misma arma, y seguimos vamos a tener que sacar otro lobo, la siguiente son los vagabundos, los vagabundos los pensamos vamos a usar obviamente, ya saben que con esta espada, y no hay rollo, le damos a la oleada 3, y con la 3 ya tendríamos el anillo ya con esto tendríamos el evento listo, osea porque la recompensa en si es esta pues, voy a llegar hasta las 7 que es la que nos da comida para caballo, y bueno, porque no, la siguiente sería, los rápidos si, 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 con la misma espada, empecemos a hacerlo listo, la armadura obviamente está entera, vamos a la oleada 5 a ver que nos sale, esta si es con, este es manual, este es con la hacha, ya saben que es con la hacha, la hacha de combate o la hacha de guerrero y esto es manual, porque los gigantes caminan un poco más lento hace a que se peguen ahí, ganamos la experiencia, aparte que ganamos la experiencia, los bichos nos van bien y listo así que aquí tenemos la oleada 5 lista, vamos a la siguiente que son los osos y los perros esta oleada sin ladilla, yo así todavía no la, no la visualizo bien listo, creo que me mataron un perro, esto si le hice mejor que la vez pasada, no se pueden dar cuenta, casi no me tocaron, claro, porque tengo 25 puntos de daño aquí están, estoy pegando 150 con el hacha, es bastante grande la diferencia en esta vendrían los, los cuchillos los cuchillos con el hacha que pegan lo mismo, vamos a la confederaba que no haya arroyo que no haya arroyo así que no me toquen si lo que quedan son los golfos no importa, si se mueren ahí solo vamos a esta sale 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 oh, pudiésemos agarrar incluso la pistolita a ver dónde está no está y los mataron no ya tendríamos la oleada siguiente lista que es la 7 en la que podemos ganar 60 monedas no, ya está aquí, ya yo me me retiro pues porque lo que quiero es el anillo o sea, yo no quiero más nada y ya está la cuestión es reunir 3 anillos del aprendiz a ver este anillo de aprendiz nos da a ver dos espíritus eso no importa porque lo que lo chiste es cuando llegue la 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 india poder canjear en los anillos o sea, aprovechen esto mira que ni siquiera no sé si te gastan mucho igual la confederaba o sea, reúnan por lo menos 3 anillos de ese y tengan los guardaditos ahí en su casa y nada muchachos eso era todo lo que les iba a mostrar hasta que llegue la actualización poco a poco le iré mostrando pedacitos a pedacitos ve que no es difícil en general me gasté comida nada, espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse a los que no se han suscrito comenten y compartan pendiente de la semana que viene que por ahí hay noticias más y más de Westland un saludazo Pérez y hasta luego